En este video de woodworking, voy a hacer una caja de arroz, una caja de arroz, como esta. Primero corto el arroz para hacer las estrellas que necesito. Y ahora uso mi plenarquina de hoja de hoja para obtener las estrellas de 1 cm. Y también he mezclado las paredes para obtener las estrellas de 3 cm. Ahora corto las estrellas para hacer 6 piezas de 15.5 cm. Voy a usar estas piezas para hacer las partes cortas de la caja de hoja. Ahora corto otras 6 piezas, pero estas son 23 cm longas. Y los voy a usar para hacer las partes cortas de la caja de hoja. Luego las partes de la caja de hoja serán algo así. Así que necesito 4 piezas de 11.3 cm longas. Ahora la base de la caja de hoja será algo así. Y tengo que hacer 4 piezas de 25.1 cm longas. Ahora corto las paredes suave con ayuda de mi exterior de hoja de hoja de hoja. Y corto la pegatina de hoja de hoja. Corto todas las espadas y los parces de hoja con corto la pegatina de hoja. Ahora puedo asentizar la caja de hoja de hoja. Usé este simple template para asamblear los lados cortos. Así que este es el primer lado corto de la caja de árbol. Y ahora hago el otro lado corto. Ahora mezclo y mezclo los piezas longos 23 centímetros. Estos deben ser a 90 grados con los lados cortos. Y mezclo el otro lado corto. Así que tengo todo el perímetro de la caja de árbol. Y mezclo 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 la caja de árbol y mezclo la caja de árbol. 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 Y aquí tengo mi bolsa de colado. Ahora esconderé los dedos con un poco de pasto de arroz. Cuando esté seco, lo seco. Y finalmente tengo la caja de arroz. Gracias por ver. Si te gusta este video de la hoja de trabajo, no olvides de activar la campanita. Y si te gusta mi video de la hoja de trabajo, no olvides suscribirte a mi canal y de activar la campanita.